Música Dirigense uno de los que salió con nosotros ¿Los sacan las bandas? Como ya se va a sentar el bebé en el quiso Bueno, no vinimos a cantar, pero... ¿Qué? ¿Qué repercusión? Yo por ahí nos daba muchas bendiciones a veces y camina del éxito en la ciudad y camina del éxito y camina del éxito